¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la E3, la exposición de videojuegos más grande del planeta, por así decirlo. Estamos a punto de probar The Order 1886. Juego descomunal, una especie de realidad alternativa, casi como medieval. Esto es cinemática, pero fíjense que casi no hay un salto entre esto y la acción. Estoy jugando ahí, ¡Atención! Bueno, estamos viendo Drive Club, que es un juego de autos exclusivo de Sony. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, se terminó la E3, la gente está saliendo, yo voy en sentido contrario. Mañana hay un día más, que desgraciadamente yo no voy a disfrutar. Pero con dos días, como es que suficientemente, esto fue todo amigos, esto fue la E3, por lo menos para mí. Cambio y fuera.